Algo ha pasado con OT2017, un formato que parecía muerto y enterrado, ha resurgido de sus cenizas para convertirse en un fenómeno de masas. ¿Por qué? Ahora mismo te lo contamos. La baza principal con la que ha contado este nuevo Óperación Triunfo es que el canal 24 Horas está en YouTube y al alcance de todos. Es decir, que te conviertes en un alumno más. Los lunes a las 10 y cuarto sabes que tienes clase de yoga. Delante al pecho, inhala. Los martes a las 4 no puedes quedar con nadie porque empieza el reparto de temas. Reparto de temas de la Bala 10 de Operación Triunfo 2017. El primer paso de micros es el jueves a las 6, pero como ese no le sale muy allá, siempre puedes ver el del sábado. Además, la realización se sirve de planos de reacción y zooms dramáticos que te hacen sentir como si vieras una serie de televisión. ¿Vida social? ¿Para qué? Día sí y día también, el hashtag OteDirecto se convierte en trending topic y el programa en general en rey de Twitter. ¿Por qué? Entre otras cosas para poder comentar los sustos de Roy, las versiones a piano de Amaya, y la posibilidad de salvar la Academia de Arder en Llamas desde tu propia casa. Si algo nos han enseñado los Javis es que para cantar bien hay que dejarse el alma y llorar. Yo sigo mi camino, si algo es mío. ¡Esto! Y llorar. Y llorar todavía un poco más. Sí, todo es un drama. ¿Por qué nos gustan tanto sus clases con los chicos? Porque además de ser profesores son amigos y confidentes que les rompen, les sacan lo que llevan dentro y consiguen que alcance momentos como este. Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estamos en el sol. Bueno, y también porque han hecho Paquita Salas. Es que es lo más. Cualquier adicto al 24 horas sabrá que Alfred ha sufrido varios episodios de ansiedad. Tampoco le parecerá raro que hable sin tapujos de cómo tuvo que abandonar la gala a 10 en varios momentos por culpa de estos ataques y cómo el médico le recomendó que no cantase esa noche. Y aún así, ¿qué hizo? Salir y marcarse una actuación espectacular. Ah, y dejar un importante mensaje al día siguiente. A toda la gente que tenga ansiedad y tenga cosas varias que la gente no puede entender, pues eso, que aunque os cueste la puta vida, lo hacéis y punto. Seamos sinceros, tendremos mucho cariño a Bisbal, Rosa Bustamante, pero en 2001 la cultura musical andaba un pelín escasa. ¿Y qué nos hemos encontrado este 2017? Con alumnos que tocan la guitarra, el piano y hasta el saxo, que su repertorio va desde Bowie, el Kanka, Prince hasta Marisol y que son capaces de hacer maravillas como esta en directo. Acostumbrados a presentadores incorsetados y poco naturales, OT 2017 nos ha regalado un soplo de aire fresco llamado Roberto Leal. Y es perfecto porque se nota que no solo está realizando un trabajo, sino que el mayor fan de Operación Triunfo es él mismo. Fíjate, baila con los concursantes en mitad de sus actuaciones. Se queda en el chat hasta las 2 de la mañana y hasta se los lleva a hacer running al día siguiente para rebajar tensiones. ¿Castigo o premio? Decídelo tú mismo. Nada más empezar OT, Alfred y Mimi mantuvieron esta conversación. Apenas tres frases y ya sabíamos que esta edición sería diferente. Esa lucha por el feminismo y la igualdad se hizo más patente cuando vimos a Alfred luciendo esta sudadera. Y se confirmó cuando Amaya y Aitana, las dos grandes favoritas del público que, en teoría, estaban destinadas a ser enemigas, sin ser conscientes del increíble ejercicio de sororidad que estaban promoviendo entre la juventud. Y, por supuesto, no podemos olvidar el beso entre Marina y su novio transexual en pleno prime time de la televisión pública. Un precioso legato a la diversidad sexual y de género. Si algo están haciendo bien los profesores es adjudicar un reparto de temas que a los chicos les va como anillo al dedo. Bueno, vale, siempre hay algún que otro patinazo. Pero por norma general, si Aitana está triste porque su amigo Cepeda se ha ido, la canción de esta semana transmitirá sus sentimientos de esta forma. Si los alumnos están agotados y cada vez tienen menos fuerzas, la canción grupal será algo así. Y si resulta que Amaya y Alfred cada vez están más unidos, los profes agilizarán las cosas en forma de City of Stars. Por cierto, hablando de Amaya y Alfred. Carpeteo, shipeo, llámalo como quieras. El caso es que esta edición está siendo famosa por las carpetas. Vamos, las parejas preferidas de los tuiteros, a veces reales y a veces una bonita ilusión. Por ejemplo, Ana Guerra y Mimi. Aitana y Cepeda, más conocidos como Aiteda. Aunque esa pareja tenía un pequeño problema desde el principio. Quiero estar siempre con él porque yo estoy súper enamorada. Pues no es lo que acabas de decir. Ragonei. Y, por supuesto, los únicos e inigualables reyes de España. Estaba claro, el ingrediente mágico de esta edición tiene 19 años, es de Pamplona, pasa de rollos surferos y le encanta mirar a los aspersores. Rosa de España le ha cedido su título y, con razón, Amaya tiene algo que le ha convertido en un nuevo ídolo de masas y su naturalidad le ha llevado a protagonizar momentos tan divertidos como estos. ¿Te llamo a mi casa? Chicos, ¿me oís? Sí, perdón. ¿Qué digo? Hola, me llamo Amaya. Hola, me llamo Amaya. ¡Dios! Le tengo que dar esto a Raúl y tengo que dejar todo esto y me tengo que depilar los sobacos. Pero por encima de todas las cosas, por encima de su relación con Alfred, de sus despistes, de sus... ¡Buah, qué horror! Esta chica se ha convertido en reina indiscutible de OT 2017, porque Amaya es música. Y cuando canta, algo tan mágico sucede y todo se paraliza. Y lo más fuerte, Mónica Naranjo se levanta. ¿Te suena chino todo lo que te estoy contando? Pues tienes dos opciones, quedarte sin tema de conversación con tus amigos o ir poniéndote al día con su canal de YouTube. ¿Qué decides?